hola nuevamente de regreso en este vídeo donde vamos a desarrollar el análisis de las cargas que asignamos a la armadura lo primero que haremos es configurar las vistas en SAP 2000 esto porque la armadura con las cargas de viento se muestran a la derecha y en la izquierda se tiene la vista en 3d para los fines de este ejemplo la vista 3d no es de mucho interés por ahora así que vamos a eliminarla y quedarnos solo con la vista en el plano xz ahora vamos a realizar el análisis de los efectos que las cargas han originado en la armadura uno de esos efectos son las reacciones en los apoyos o en las articulaciones para ello vamos a ejecutar el análisis vamos al menú analizar y en la lista desplegable seleccionamos la primera opción para configurar la opción de análisis hacemos clic y la ventana con las opciones de análisis se abrirá vamos aquí a seleccionar marco plano y las de ofes disponibles para este caso se activarán hacemos clic en ok y con esto hemos terminado la configuración del análisis ahora vamos a ejecutar el análisis para ello presionamos la tecla f5 y una nueva ventana se abrirá la que ya hemos visto en los vídeos anteriores aquí en este caso vamos a seleccionar análisis nodal o el tipo de caso nodal y lo desactivamos para que éste no se ejecute finalmente vamos al botón ejecutar ahora y el análisis habrá terminado como puede observar la estructura se ha deformado pero existen diferentes cargas y diferentes combinaciones de cargas por las cuales esa estructura se ha deformado de la forma que vemos en la pantalla para analizar lo que ha pasado debemos usar la función que nos permita mostrar o ver las deformaciones esta función se encuentra en el menú principal de sap en este icono que tiene la forma de marco también se puede encontrar en el menú pantalla para acceder a ella hacemos clic y dentro del menú desplegable tenemos la opción para mostrar las deformaciones otra opción tal como lo indica en la parte derecha de esta función es presionando la tecla f6 así que vamos a hacer clic aquí y se abrirá la ventana que muestra las opciones para ver en la pantalla las deformaciones de la forma de la armadura como puede observar el caso o combinación seleccionado es la que hemos denominado o la que el programa denomina por defecto muerta esta carga y a la que le pusimos como factor multiplicador de peso 1 está generando una deformación debido al peso propio de la estructura si cambiamos a otro tipo de carga abriendo esta ventana desplegable como por ejemplo combinación 1 y luego hacemos clic en aplicar la armadura se deformará podemos cambiar a otra combinación como por ejemplo combinación 2 y al hacer clic en aplicar la deformación sufrirá una pequeña variación pues las cargas en todos los casos son diferentes las combinaciones son diferentes tienen factores diferentes las cargas si hacemos clic en ok el caso de carga que tenemos aquí a la vista se quedará guardado en el programa para este ejemplo diseño y cuando accedamos a esta función volveremos a tener la misma combinación ahora vamos a ver los resultados de las reacciones en los apoyos para regresar el diseño de esta armadura a su forma original vamos a hacer clic en el icono de mostrar deformación del menú principal que es este símbolo en forma de arco para ver las reacciones tenemos que ir al menú denominado pantalla hacer clic en él y en la lista desplegable de opciones tenemos que buscar la función que nos indica mostrar o ver las fuerzas y tensiones al posicionarnos en esta función sin hacer clic en ella se abrirá otra lista de funciones la primera corresponde articulaciones y que se puede acceder a ella presionando directamente la tecla f7 otra de las funciones de esta pantalla es la de marcos cables o tendones y en la cual se puede acceder presionando la tecla f8 una forma de acceder de forma rápida esta función es usando el icono que se encuentra en el panel de pantalla que aparece en el menú principal aquí tenemos el icono con el cual podemos acceder a ver las fuerzas y tensiones si hacemos clic una ventana nos va a mostrar más opciones para elegir aparecen activas en este caso las de articulaciones presión del suelo y marcos cables o tendones pues bien vamos a hacer clic en articulaciones para ver los resultados de las reacciones generadas en los apoyos por efecto de las cargas que hemos aplicado una nueva ventana se abrirá y esta ventana corresponde o se denomina pantalla de reacciones en las articulaciones la primera parte de esta pantalla muestra una lista desplegable para elegir el caso combinación de carga cuyos resultados deseamos visualizar para este caso la carga denominada muerta y que viene por defecto es la primera que aparece en esta lista de casos si hacemos clic en aplicar aparecerán las reacciones por efecto del peso propio de la estructura ahora si cambiamos a combinación 1 y hacemos clic en aplicar observe tres reacciones se mostrarán dos de ellas en sentido del eje z y la tercera que es 0 en sentido del eje x en la parte inferior de esta pantalla se muestran dos opciones de cómo se pueden mostrar estas reacciones por defecto se encuentra activa el tipo por flechas que es lo que ahora estamos visualizando si cambiamos a tabulada y hacemos clic en aplicar las reacciones se mostrarán como f1 que corresponde a las reacciones en el eje x y f3 que corresponden a las reacciones en el eje z si cambio a otra de las combinaciones y hago clic en aplicar los valores de las reacciones cambiarán de esta forma puedo visualizar todas las reacciones en los apoyos para los diferentes casos pero es difícil detectar cuál es el valor más alto salvo que estemos apuntando cada valor que nos muestra el programa lo cual no es nada sencillo sap 2000 tiene una opción para visualizar todos esos valores y se denomina tablas podemos acceder a ella haciendo clic en el menú pantalla luego en la lista de opciones buscar la opción mostrar tablas podemos también acceder a ella haciendo clic con las teclas control más la letra t si hacemos clic en esta función una tabla denominada escoger tablas para mostrar en pantalla aparecerá existen como puede ver y ya configuradas por el programa 53 tablas del modelo y 9 tablas de resultados vamos hasta resultados y vamos a seleccionar salida de articulaciones o salida de datos en articulaciones abrimos el explorador por este signo que está al lado izquierdo y tenemos tres opciones seleccionamos reacciones abrimos y marcamos tablas de reacciones en articulaciones en la parte derecha de esta ventana tenemos opciones de configuración para ver estos resultados la primera es para seleccionar los patrones de carga que queremos visualizar podemos seleccionar uno o todos ellos para este caso aparecen todos los patrones de carga seleccionados la segunda es para seleccionar los casos de carga donde también podemos seleccionar una o varias de las combinaciones para este caso aparecen todas las combinaciones seleccionadas solo uno de los dos casos anteriores se debe aplicar si seleccionamos patrones de carga las combinaciones de carga deben estar en blanco o deseleccionadas si aparecen combinaciones de carga patrones de carga no deben estar seleccionados si ambos casos están seleccionados como es el caso que nos aborda hoy las combinaciones de carga son las que prevalecerán y definirán la selección como todo lo que está seleccionado ahora nos vale vamos a hacer clic en ok y una tabla con todas las reacciones de las articulaciones va a aparecer observe que sólo aparecen las combinaciones de carga porque tal como lo dijimos anteriormente estas combinaciones son las que prevalecerán en esta tabla f1 es la reacción en el eje x f2 es la reacción en el eje y y f3 las reacciones en el eje z si hacemos clic en el encabezado de cada columna los valores se ordenarán de mayor a menor como puede ver los resultados de f1 son muy pequeños por lo que podemos despreciarlos pero los resultados de f3 que son los del eje z son de considerar para este caso hacemos clic en este encabezado y tenemos que las mayores reacciones se dan en la combinación 2 y en la articulación 13 y 14 para saber dónde se ubican estas articulaciones vamos a cerrar esta ventana y vamos al icono de configurar opciones de pantalla en la ventana que se abre denominada pantalla de opciones vamos a marcar etiqueta en el cuadro de articulaciones ahora hacemos clic en aplicar y podemos ver que estas articulaciones corresponden a los apoyos de la armadura o sea la articulación 13 y la articulación 14 que puede observar pues bien eso es todo en este vídeo en el siguiente analizaremos cómo varían esas reacciones por efecto del multiplicador de peso así que los espero no 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 no